Mediante incentivo económico, 55 pequeños productores de plátano vecinos de la central URAT-1 que habitan en Nuevo Oriente, Nuevo Ceibal, Nueva Unión, Las Delicias y Campo Alegre, integrantes de la Asociación del Campo Poro Alci fueron seleccionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en convocatoria realizada a productores de Antioquia, Córdoba y Chocó. La convocatoria pública consiste en el fortalecimiento de agronegocios que estén siendo implementados en actividades productivas del sector rural. Para su selección también es requisito que los agricultores estén reunidos en asociaciones de pequeños productores. El incentivo del Ministerio tiene vigencia de un año. El proyecto se encuentra en etapa de evaluación y permitirá la producción de 75 nuevas hectáreas de plátano en un total de 120 que ya están establecidas. Al interior de la asociación se creó un fondo rotatorio manejado por sus miembros con el objeto de organizar la información contable y productiva, tanto así que ya tienen asegurados los fondos para la reinversión en las labores propias de su cultivo como la adquisición de insumo durante el presente año. La figura del fondo es única en el Departamento de Córdoba aplicada a este tipo de proyectos.